ok señores y otra aventura más hoy con cindy cindy una tarde y bueno un día más acá haciendo nuestros reportajes estamos en manglares el cuco resor bahía resor a la vez así es pues en este momento me encuentro aquí afuera de manglares el cuco con un sol súper agradable así que pues estoy muy contenta de iniciar este día compartiéndolo con ustedes y darles a conocer un lugar muy bonito muy hermoso que les va a encantar así que les invito a pasar a conocer pues aquí como pueden ver estamos en la calle una calle pues bastante bastante solas una de las principales de la costas y es la es la que está a mano izquierda entre mano izquierda y ahí pues recto recto la calle y va a llegar hasta manglares se va a encontrar con este rótulo grandote y con este lugar súper hermoso que a continuación les voy a presentar porque usted en algún momento quiere venir a pasear acá el cuco una playa súper reconocida a casa miguel y posee que me encuentro con alguien que me que nos va a recibir así que soy cindy el enilson palacio mucho gusto bienvenido el enilson palacios primo es cierto julio palacio julio palacio sí exactamente bueno comentarlos un poco que el recibimiento que nos tienen hoy esta mañana y el resto del día que nos vas a presentar acá de lo que es variar bahía resort manglares el cuco pues les vamos a presentar nuestras habitaciones confortables en nuestro restaurante nuestras bebidas y por supuesto ceviches este camarones conchas entre otras cosas o sea que hay una especialidad de diferentes platillos entonces claro tenemos entre marisco que es la base de acá el de nuestra zona tenemos carne pollos entre otras cosas que abran acá abrimos a partir de las 7 de la mañana a 7 de la noche y si hay huéspedes pues atenderlos hasta donde sean necesarios o sea que se pueden quedar sí claro excelentísimo pasemos a ver las habitaciones de entonces estas bueno estas son unas vea me imagino estas son nuestras primeras habitaciones que son las más recientes que nosotros tenemos que si quieran acompañarnos claro que sí como no conocer va cindy estos tipos de habitaciones son habitaciones familiares como pueden ver cómodas espaciosas con sus baños privados pueden ver este muy cómodas aire acondicionado y televisión por cámaras y televisión por cámaras tenemos todo lo que requiere para que se sientan a gusto y satisfechos en este lugar bueno conozcamos el baño también para que vean señor que importante uno de los lugares que uno cuando visita vea el aseo cómo se mantiene no cindy detallar sonidad que detallar son aquí con todas las cosas que uno necesita para a la hora de un baño chapón chapón y con acondicionador perdón jabón y pues no sé todo lo necesario y vamos a ver el baño está así se ve que está que está reciente eso porque hasta la pintura se puede ver más o menos ahí fresca fresquita exactamente baño como pueden ver cindy muy limpio exactamente para aquellos recuerden de que gusten lo que es venir a pasear en salvador pues tiene otra segunda opción el espino y el cuco con manglares o no cindy? así es pues la vez pasada no sé si ustedes se recuerdan de aquellos primeros videos que nosotros teníamos donde fuimos a manglares bahía resort creo que así se llama allá en el espino también un lugar muy hermoso entonces hoy estamos en un lugar similar siempre de los mismos pero en el cuco cuco landia no ese es otro de esta mención no así le llamo manglares el cuco landia bueno comentarlos esta es la habitación entonces familiar estas son las habitaciones familiares tenemos también personales esto incluye los desayunos serían cuatro desayunos al gusto del cliente igual las de pareja igual son dos desayunos y en el paquete que se pide entonces ya incluye el desayuno ya incluye el desayuno y qué costo tiene esta tiene un costo de 125 dólares por noche por noche 125 dólares por noche bueno hablado redes sociales teléfono instagram twitter bueno cómo están ustedes acá con las redes sociales también si los pueden encontrar en las redes sociales como como manglares el cuco en instagram también y nuestros números que tenemos a disposición de los de nuestros clientes se sabe los números ahorita bueno más adelante lo vamos a decir más adelante pero antes mi gente mire cama como usted le gusta como lo obvio vea que pues el precio es cómodo para aquellos que le gusta viajar desde bueno de cualquier parte del mundo sin calmados india te quieres mirarla pues a ver qué tal qué tal confort vamos a ver cindy pues no la quiero usar porque mala onda es que aquella esta cosita me llama la atención mira para ver televisión así me costa canta eso si esta cama está más orientada a la televisión esta no esta es para los niños aquella es para los adultos bueno entonces se acuesta te queremos ver ahí pues qué tal es que es que si no después no me voy a querer levantar no pues ahí te trata por lo menos por lo menos trata de un poco eh así que cindy ha quedado encantada con la habitación familiar espérate que vea la habitación de pareja espérate para que vea la habitación de pareja falta la habitación de pareja vamos a conocer la habitación de pareja entonces con cuántos habitaciones cuenta lo que es acá a banglare bahía con 14 estas son las matrimoniales el baño igual con el closet y siempre la televisión pero esta solo tiene una cama y esta que cuesta lo mismo lo mismo todo lo mismo claro eh tenemos unas habitaciones que cuestan 104 con 43 centavos pero por qué por qué por qué cuestan eso eh porque estas cuestan el precio de 125 porque son las más recientes más más actualizadas y las otras con que iniciamos el proyecto de este hotel ah de vera o sea que falta todavía más sí claro todavía no pues como podemos ver cindy que tal ay sí súper súper cómoda me gusta muchísimo que está bien ambientada todo combinado muy muy limpio muy ordenado igual el baño muy aseado sobre todo riquísimo exacto así que está muy lindo el aseo es lo más principal no eh venir a estos lugares oye el agüita vea manglares miren mi gente por si uno viene cansado con ser exacto porque aquí si hace calor con la propia agua de hotel manglares eh y restaurante de el cuco así es que usted pues eh tenga la opción más adelante le vamos a proporcionar eh más información sobre el lugar por si quiere venir a quedarse una noche exacto que más vamos a conocer ahorita pues vamos a la área de cocina donde se donde se preparan los mejores platillos de esta zona bueno hablarlos uno de los ¿cuál es la especialidad de la casa? eh se llama cazuela de marisco cazuela de marisco la cazuela de marisco trae calamar eh tiburón eh camaroncillo bueno y ahora si la gente come tiburón porque antes yo me acuerdo que no es nada de tiburones yo ya lo he probado eh si y es muy bueno si es bueno tiene una mejor consistencia que la lucha de pescado tradicional ah de veras entonces ese es nuestro platillo de la casa se podría decir porque es inventada de nuestra casa que bien es muy es como una va a base de lo salteamos y después lo gratinamos ah que bueno osea que yo soy el chef de acá ah que bueno osea que muy bien andamos con la persona indicada si exactamente el sabor y todo vea claro bueno y que tal como esta el movimiento ahorita se espera mas fluencia de personas para estas épocas ya que ha estado un poco pues calmado por la ventana vemos que ya comenzaron los turistas a a a al cuco al cuco y que mas recomendable señores de que nosotros con cindy obvio le recomendamos que venga a bahia manglares el cuco señores y restaurante para que usted pueda venir bueno disfrutar con familia y pueda disfrutar de los cocos los que están bien vemos unos cuantos árboles de coco si ya mas adelante me voy a comer un poco se puede ver el parqueo es sumamente grande si para y manglares el cuco esta exactamente donde todos los gusta enfrente del mar claro esta es nuestra cocina aqui nosotros preparamos con equipo de trabajo todos los platos de temporada o platos al gusto del cliente pues este es nuestro nuevo lobby que tenemos la recepcion bueno vamos a conocer tambien la recepcion Cindy si puede ser asi que siguenos en nuestro siguiente video vamos a seguir conociendo un poco de manglares el cuco y restaurante osea de todo de todo un poquito asi que aun falta muchisimo mas por descubrir quédese con nosotros no olvide suscribirse a nuestro canal El Salvador Daily